Gen Z, tú sabemos que eres más milenial que Gen Z. Vale, eso te iba a decir. Pero, ¿tú notas las diferencias? Hombre, sí, yo creo que sí. Yo creo que la generación Z viene pisando súper fuerte, gente muy pesquita, ¿no? Que vienen con ideas renovadas, nuevas y eso que se les dice que son la generación de cristal. Que yo no estoy de acuerdo porque lo mismo decían de mi generación cuando yo era más chico. Al final yo creo que eso se dice de todas las generaciones. Pero porque antes nos afectaba mucho todo, pero en realidad mentira. Efectivamente. Y se estrenó desde ya, se presenta mañana en Barcelona, ¿estás nervioso? La verdad es que sí, estoy muy nervioso. Quiero ya que todo el mundo vea el talentazo que hay este año, que es espectacular. Te lo juro, los 18 participantes, que después se quedan 16 en la gala cero, o sea, te quita el sentido, como dice la Lolita Flores. Te lo juro, es una locura, es una locura lo de este año. Vale, pero tú ya sabes quiénes son los 18. Sí, yo estoy en los casting, yo ya sé quiénes son los 18. No puedo decir nada, pero tenéis que verlo el 20 de noviembre en Prime Video a las 10 de la noche en directo. En directo, eso es súper importante. En directo, muy importante que la gente dice, uy, en Prime, en directo, en directo. Pero Chucho, tú tienes, en este caso, un protagonismo muy especial, que van a ser las fogalas. Yo voy a estar, no, las fogalas son las másis. Yo voy a estar en otra al día de martes a sábado. ¿Y cómo, cómo, cómo? Eso va a ser, mira, eso va a ser, yo creo que va a ser muy divertido, porque vamos a estar desmigando todo lo que pasa en la academia, en el pase de micros, en el reparto de temas, expulsados. Si de repente viene un familiar a dar una sorpresa, va a venir al programa a otra al día a dar la sorpresa. O sea, todo se siente da miedo, enfrentarte a esto. A mí que me ha dado miedo, miedo no hay que tenerle a nada, miedo a los vivos, no hay que tenerle miedo a nada. Bueno, pero ahora te digo una cosa, entonces tu podcast ahora tendrá que venir, pues no hay mi galera, tendrá que venir todo, ¿no? Por supuesto, ya se lo he pedido. Pero tenemos las agencias que se escapa, ¿eh? ¿Ya se lo he pedido solo se lo has pedido? Sí, 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 ya lo he pedido, pero ¿qué pasa? Que como empieza Otea no puede venir porque ya está en la academia todo el día. Bueno, también es verdad. Se puede grabar un domingo así como... Ah, bueno, da igual, si eso es 24-7. Claro. Es que eso es uno para... Entonces dentro de tres meses tendremos, en poco se habla, a Noemí y Galera. ¿Y tú cómo lo vas a llevar esto? Porque trabajas muchísimo. Yo voy a ir a Barcelona tres meses, que estaré yendo y viniendo, pero ahora mismo es que tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios. Pero yo lo voy a llevar muy bien, es que tengo muchísima ganas. Es un proyecto que llevo tanto tiempo esperando, desde que me confirmaron que iba para adelante, que digo, desde antes de verano. Yo me alegro tanto de verte ahí. Muchas gracias. Muchísimo, porque creo que te lo mereces. O sea, ¿quién te iba a decir que todo iba a empezar con un puto Big Mac? Madre mía, lo que ha llovido. ¿Qué por cierto? Hace 11 años. No, no, es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte, pero yo lo agradezco. Es que tú fuiste de los primeros vídeos virales de todo. Lo agradezco, te lo juro, día a día. Chacho, que nos hemos quedado solos. Es que... Mira cómo es esto. ¿Cómo soy yo? Que me tengo que ir corriendo. Chuso, mucho éxito, de verdad. La próxima que te vea ya habrá acabado té. ¿Sí? Podríamos comentarlo. Hombre, hacemos un comento. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video.